Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la doctrina militar La doctrina militar es un conjunto de guías que sirven para proporcionar a las fuerzas militares un mejor plan de acciones y decisiones en el campo de batalla Significado de una doctrina militar Su definición se trata de un conjunto de principios, tácticas, técnicas, procedimientos y estrategias que guían las acciones y decisiones de las fuerzas militares en el cumplimiento de sus misiones y objetivos En esencia, establece un marco conceptual y práctico para el uso de la eficiencia combatiente y la conducción de las operaciones en el campo de batalla La doctrina militar actúa como resultado de la experiencia La investigación y el análisis de las lecciones aprendidas es revisada y actualizada en función de las nuevas amenazas y desafíos Además, la doctrina militar puede variar entre diferentes países de un continente o incluso dentro de una misma nación Depende de factores como la geografía, el clima, la cultura, los recursos y las amenazas que enfrenta cada ejército en la sociedad Es lo mismo de la doctrina militar y la doctrina de la guerra Son dos conceptos relacionados pero distintos La doctrina militar es el conjunto de principios, tácticas, técnicas, procedimientos y estrategias que guían las acciones y decisiones de las fuerzas militares en el cumplimiento de sus misiones y objetivos Es decir, es un conjunto de normas y lineamientos que se aplican en la planificación, organización, ejecución y evaluación de las operaciones militares Por otro lado, la doctrina de la guerra se refiere a la teoría y los conceptos que rigen el uso de la fuerza militar en el contexto de un conflicto armado Es decir, es un marco conceptual que define la naturaleza, los objetivos, las estrategias y las consecuencias del combate En otras palabras, la doctrina militar se basa en la aplicación práctica de los principios de la guerrilla Mientras que la doctrina de la guerra se centra en la comprensión teórica de los problemas armados ¿Cuál es el objetivo de la doctrina militar? El objetivo principal de la doctrina militar es dar un marco conceptual y práctico para el uso efectivo de la fuerza militar en la consecución de los objetivos estratégicos y operacionales de una nación o una organización militar En esencia, la doctrina tiene como fidelidad guiar y orientar el pensamiento y la acción de las fuerzas militares en el diseño y ejecución de sus operaciones Esto incluye la definición de principios generales, como tácticas, técnicas, procedimientos y estrategias específicas que deben ser aplicadas en una amplia cama de situaciones operacionales La doctrina militar también busca garantizar la coherencia y la continuidad en la forma en que las fuerzas de una nación o de una organización entrenan y operan Esto permite una eficacia y eficiencia en el uso de los recursos militares así como una mayor capacidad para hacer frente a las amenazas y desafíos que surgen en el entorno estratégico y operacional ¿Qué principio sigue una doctrina militar? Son una serie de ideas fundamentales que guían la toma de decisiones y acciones de las fuerzas militares en el campo de batalla Estos principios son universales y se aplican a todas las operaciones militares sin relevancia en el tipo de conflicto La geografía o la tecnología utilizada A continuación, los 7 principios de la doctrina militar son Objetividad Las decisiones se basan en una evaluación racional de la información disponible y no hay suposiciones o prejuicios personales Unidad de mando La autoridad y la responsabilidad se delegan en una cadena de mando unificada para garantizar una coordinación efectiva de las acciones en el campo de batalla Seguridad Se toman medidas para proteger a las fuerzas militares de los riesgos y amenazas del campo de batalla Economía de medios Se utilizan los recursos militares de manera eficiente y efectiva para lograr los objetivos Ofensiva Intentan obtener la iniciativa en el campo de batalla y mantienen la presión sobre el rival Sorpresa Busca sorprender al enemigo para lograr una ventaja táctica o estratégica Simplicidad Las operaciones militares se mantienen simples y directas para evitar confusiones y errores en el campo Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós